¡Hasta mañana! ¡Arriba! ¡Y nos vamos con Capachote! ¡Cervecita, licor amargo! ¡Seré inculpable de mi desgracia! ¡Cervecita, licor amargo! ¡Seré inculpable de mi desgracia! ¡Por dónde voy, yo siempre te encuentro! ¡Quiero olvidarte, tú no me dejas! ¡Por dónde voy, yo siempre te encuentro! ¡Quiero olvidarte, tú no me dejas! ¡Ay, cervecita! ¡Por tu culpa, cervecita, he perdido a ti una! ¡Por tu culpa, cervecita, he perdido a ti una! ¡Ahora me encuentro abandonada en la miseria y en la pobreza! ¡Ahora me encuentro abandonada en la pobreza! ¡Ahora me encuentro abandonada en la pobreza! ¡Por mis amigos y familiares! Por tu culpa, cervecita He perdido al ser que más amaba Amigo, ya no tomes por favor Amigo, deja, deja de beber Porque acaba su vida en un vaso de licor Si ella quiere irse, dile que se vaya Él acaba su vida en un vaso de licor Si ella quiere irse, dile que se vaya ¡Cherry va la cerveza! Amigo, porque tienes que llorar Amigo, porque tienes que sufrir Si un amor ya se fue, es porque no se quiere El amor que vendrá, ella se te amará Es porque no se quiere Si un amor te vendrá, ella se te amará ¡Mira un sabor! ¡Gózalo, gózalo, gózalo! ¡Zapateadito, zapateadito, zapateadito! ¡Y lo bailamos, lo bailamos! ¡Zapateadito, zapateadito, zapateadito! No sé qué sucede, qué está pasando, es mi primera vez, quiero besarlo. Para Marlene y Rosado, y para Bimborro desde el cielo, porque somos los chicos del baile. Para Marlene y Rosado, y para Bimborro desde el cielo, porque somos los chicos del baile. Para Marlene y Rosado, y para Bimborro desde el cielo, porque somos los chicos del baile. Para Marlene y Rosado, y para Bimborro desde el cielo, porque somos los chicos del baile. Para Marlene y Rosado, y para Bimborro desde el cielo, porque somos los chicos del baile. Para Marlene y Rosado, y para Bimborro desde el cielo, porque somos los chicos del baile. Marlene y Rosado, y para Bimborro desde el cielo, porque somos los chicos del baile. Marlene y Rosado, y para Bimborro desde el cielo, porque somos los chicos del baile. Ahí estamos, sigue, sigue, síguelo, 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 síguelo. Eso, 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 eso. Pero que sabor. Los alejos ya bailamos, bailamos. Ahí está, vergüenza.